La segunda pregunta que nos hace Anubis es si una consulta por escrito pueda ser llevada adelante o puede ser ejecutada por un propietario individualmente considerado. Todos los asuntos que tengan que ver con la administración y conservación de las cosas comunes es resuelto por los propietarios, pero los propietarios tienen órganos para realizar este tipo de acciones. La comunidad de propietarios completa no podría dedicarse a realizar una carta consulta porque significaría un ejército de 20, 30, 50 o 300 personas movilizándose para tomar de todos la consulta. Entonces es lógico que sea el representante de esta comunidad, la junta de condominio o el administrador quien lleve adelante la carta consulta. Si nosotros vamos al artículo 23, nosotros observamos en el desarrollo del artículo 23 que se le confiere al administrador la obligación de comunicar por escrito el resultado de la votación. Y además de eso, es la persona que debe asentar el acuerdo al cual se llegó en el libro de actas y debe conservar las consultas que hayan sido hechas y las respuestas que hayan sido hechas. Entonces nosotros vemos que aunque no dice inicialmente que es el administrador el que lo hace, el desarrollo de este artículo 23 nos va a entender que es el administrador encargado de hacer. Si no existe empresa administradora o un administrador, entonces la junta de condominio con funciones de administración será el órgano encargado de diseñar la pregunta, de enviar la consulta escrita, de recibir las respuestas, de conservarlas y tendremos nosotros que autorizar al presidente o al secretario o a un miembro de la junta de condominio para que certifique los resultados en el área. Si nosotros le diésemos la facultad a cualquier propietario de hacer carta consulta, ustedes se imaginan el caos que se crearía cuando cada quien decida consultar un tema que considera que es de interés. Nosotros confiamos en las personas que elegimos como miembro de la junta de condominio y también confiamos en el administrador. Entonces debe reposar en estas dos autoridades la facultad de dirigir estas peticiones y de hacer las consultas por escrito para que tengan validez, para que puedan ser resguardadas las respuestas y poder ser exhibidas a los propietarios en general. Esperamos que con esta respuesta se dé por satisfecha la inquietud de Anud y Zambrano que nos escribe desde la ciudad de Mérida. ¡Gracias! ¡Gracias!